Buenas tardes. Señorita, ¿o desea algo especial? No, algo para picar, socorro. Estoy muerto de hambre. ¿Puede ser? Bueno. ¿Qué hay para comer? Cuscuz hoy. Ah, a usted me están buscando, ¿eh? ¿Quién? Alguien que quiere cobrar una deuda. Creo que son 500 pesos y me parece que uno que yo sé se está haciendo el burrito para no pagar. De verdad, tú debo decir una cosa, ya mismo agarras todo y te vas de esta canción, ¿entendés? Ya lo haces. La fotito de mi amiga. ¿Qué fotos? Que tengo una amiga que tiene unas fotos. No sé si se acuerda o quiere que se las muestre. Vení para acá. ¿Vos te pensás que yo me estoy desgapando para no pagar de esa plata que las ha cocido cualquier lado? Yo lo único que sé es que el patrón me dio 500 mangos. Todavía no los vi. Me los tenía que pagar ayer, no tenía, me los quedó a pagar esta mañana, se borró. ¿Qué quiere que piense, loco? Piense lo que quiero. ¿Cuál es? No te vas a asilo más. No me toques. Cretina. Momentito, cuidando esos modales, caballero. No cuido absolutamente nada, ¿sabes qué? Lo que me hiciste vos es una porquería, es una canallada. Mejor callate porque te conviene. No me callo nada, te digo más, sos una inmoral. ¿Me entendés lo que te digo? Cualquier mina de la zona roja tiene más moral y más dignidad que vos. ¿Por qué saco mandamos? ¿De qué? ¿De qué? Me apostaste por 500 mangos. ¿Qué te pensás? ¿Que soy un pedazo de vos y yo? No, 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 no. Ahora me vas a escuchar. Ahora me escuchás. Te equivocaste conmigo, flaco. Te equivocaste. No soy una canasta de navidad para que me rifen, ¿sabes? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, puedes hacerme una pregunta. ¿Cómo te enteraste vos lo de la apuesta? Por tu amigo. Bobby te dijo. El mismo que viste calza, Bobby me dijo. En realidad me lo dijo para llevar ventaja, para ganarte. No, no te crees nada. No me crees nada. No te crees nada. ¿Y cómo te enteraste, eh? ¿Que es una divina? Hola, Bernardo. ¿Cómo le vas, señor? ¿Y vos? ¡Vos! ¿Qué? ¿Suerda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, quedamos así. Nos vemos a la noche. Un beso grande. Tanto. Adelante. Permiso. Pasos vos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale. Quinientos más. Tomate. Gracias. Perdone que le enchepa que me pagara. Lo que pasa es que se los prometí al padre Manuel. Es para el comedor de los chicos de la parroquia, ¿bio? Qué poco que me importa la razón por la cual vos me pedís esta plata ahora. No me importa para qué la vayas a usar, no me importa nada. Vale, te digo más, la verdad que me gusta muchísimo más como me tratás ahora. Si hay algo que me revienta en el mundo es que una sirvienta me tutee. Buah. Buah. Me voy a bancar su bronca. Sí, claro. Pero ahora le vine a hablar de otra cosa. Yo no tengo absolutamente nada que hablar con vos, tomatelas. Por favor. Escuche que le estoy pidiendo por favor. Es solamente un minuto. Vale, mujer, hace la corta, ¿qué me querés decir? Que le mentí. Sí, eso no es novedad. Me mentiste todo el tiempo, desde que llegaste acá. Es toda una mentira. Me mentiste en todo. Ah, mira vos, ¿y por qué se comandó? Bueno, tomatelas, no quiero hablar con vos. Perdón, 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 perdón. Le quiero decir otra cosa, no eso que le dije. Bueno, hola. Bueno, le mentí con lo de su amigo Bobby. Ahora resulta que lo vas a apañar a él. Ahora lo querés cubrir a él, a este tarado que te dijo. Tomatelas. Pero no, de verdad, pero es mentira lo que yo le dije. Él no me lo contó. Ah, no, ¿y quién te lo contó? Yo te lo conté y nadie. Nadie sabía lo de la apuesta. Yo, ¿dónde nos escuchaste? ¿Dónde estabas? ¿Dónde? Abajo de esta cama estaba. Sí, justo. Dentro de 100 años te voy a empezar a creer por ahí. Bueno, está bien, ok, estaba en la sala. ¿Cuándo? Cuando ustedes me decían chirusa. Y yo no soy ninguna chirusa. ¿En serio? En serio.